Hola que tal sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo dentro de la serie de armonía espero que se encuentren muy bien y pues vamos a comenzar y aquí vamos a continuar con lo que pensamos la semana pasada la semana pasada y este el vídeo pasado el vídeo pasado que empezamos a hablar de la semana de las y empezamos a hablar acerca de las funciones tonales y de cómo aplicarlas a la creación de secuencias de acordes entonces hablamos de que tenemos tres funciones función tónica subdominante y dominante y hablábamos de sus sensaciones la función tónica va a manejar los reposos la subdominante las mínimas tensiones y la dominante las máximas tensiones y con eso empezamos a trabajar y nos vamos a hacer este otra secuencia hace mucho que no se me cayó un plumón vamos a empezar a hacer este la secuencia alguien me va a hacer burla y vamos a ver entonces como mencioné toda secuencia debe de empezar en la función tónica y debe de terminar en la función tónica ya que son los reposos entonces vamos a ver voy a empezar en función tónica que es mi reposo después de que yo tengo dos tres opciones más bien repetir la función función tónica moverme en la mínima tensión que sería la función subdominante o moverme a la máxima tensión que sería la función dominante entonces pues este qué rayos vamos a repetir funciones de aquí no me voy a mover a una mínima tensión y voy a repetir la función y de aquí este voy a mover una máxima repito la función solamente se armando por armar no no es nada concreto realmente solamente este bueno en este caso para ejemplificar cómo es que se pueden repetir las funciones ahora vamos a ver un poquito de aquí la parada ubicada de la función subdominante es la función tónica pero también quedamos en el video anterior de que se puede mover a una función subdominante dominante puede regresar a subdominante nos vamos a regresar de aquí yo puedo mover una función tónica o función dominante voy a regresar a tónica y regresar a tónica un pequeño descansito después de aquí una máxima dominante dominante otra vez subdominante y termina en tónica subdominante 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 son mis funciones metrics reposo reposo mínima tensión mínima tensión máxima máxima mínima reposo, máxima, mínima y reposo bueno ahora esta secuencia de funciones bueno, va bien, recordemos de que las funciones tienen los grados correspondientes que lo voy a poner aquí detrás tenemos la función tónica subdominante y dominante ok para la tónica tenemos el primero tercero y al sexto dominante el cuarto y el segundo dominante quinto y séptimo ok listo estos son los grados que yo debo de sustituir en mis funciones correcto ahora de que depende que elija un grado u otro en este caso no importa el que quiere elegir perdón entonces vamos a ver el otro tónica el inicio y el final eso sí está el grado recomendado bueno el grado que es el promedio que debemos de empezar siempre en el primer grado y terminar en el primer grado es lo recomendable tal vez bajo algunas consideraciones o realmente dependiendo el gusto de quien esté haciendo pues igual no empiezas en el primer grado o terminas en el primer grado más bien es más común tal vez no terminar en el primer grado que no empezar en el primer grado pero este yo sugiero de que siempre por momentos sea así después tú vas experimentando así después repito la función tengo tres opciones en las cuales uno ya ocupé podría volver a poner el primero pero pues no cambiaría nada entonces siempre hay que poner como una es que se escuche una variación ¿no? tercero o el sexto puede ser mejor el tercero listo después de aquí a su dominante tengo dos opciones el cuarto o el segundo puede ser me ocurre a mí el cuarto repito función pongo el segundo después el dominante es el quinto y séptimo pues yo pongo el quinto se me ocurre y repito la función pongo el séptimo ¿ok? después me pide una función subdominante al revés uno de estos dos no sé se me ocurre el segundo función tónica en nosotros algo importante aquí que decidimos recalcar es que el primer grado es el reposo total con aquella de los otros todos sí me va a descansar la idea de hecho lo hablábamos el video pasado de que me sigue generando un cierto reposo pero hay un indicativo o una pequeña sensación de que ok descansa pero sigue ok no es de que te sientas y pues ya no eso es solamente una del primer grado aquí yo tengo la opción de hacer un descanso total o un semi-descanso un semi-reposo entonces pues a mí se me ocurre no quiero que descanse la idea yo quiero que nada más tome aire pero que quiera continuar entonces no sé voy a poner uno de estos dos el sexto el sexto grado función dominante aquí tengo estas dos opciones voy a poner el quinto pues funciona subdominante otra vez aquí puse el segundo voy a poner el cuarto ay que chistoso yo era el tema del primer ahí está ah pues que se ve que se fue así no chiquito ahí está ahí está tengo mi secuencia de funciones tengo mi secuencia de grados ahora esto es lo importante esta secuencia de estar formado por los grados puede ser sustituida en cualquier tonalidad bueno hasta ahorita hemos manejado puras tonalidades mayores entonces me voy a refir a lo que hago por el momento aquí a pura tonalidad mayor ok no he armonizado ni he hablado realmente muchos tonales menores entonces hasta el momento esto lo voy a aplicar para por la tonalidad mayor ok entonces la tonalidad que elijan ustedes ya es a su gusto ok aquí por cuestión práctica pues yo voy a elegir do mayor ok para do mayor y colocamos los acordes va a ser entonces primero de do mayor pues es do mayor el tercero el tercer grado es mi menor el cuarto es pa mayor el segundo es re menor quinto sol mayor séptimo disminuido segundo re menor ok cuarto sexto aquí sexto la menor quinto son mayor cuarto son mayor y primero do mayor ok esa es mi secuencia de acordes que repito me surgió al momento de sustituir estos grados la tonalidad de do mayor si yo obviamente elijo otra tonalidad para trabajar esos acordes van a cambiar pero la secuencia o la sensación se va a mantener porque está construida bajo una función tonal ok y bueno esto es lo que hay que tocar sobre el piano el cual tengo aquí a mi espalda como una vez pasada entonces voy a hacer un pequeño movimiento aquí para acomodar el piano y para poderlo tocar y se puede escuchar ok entonces vamos a hacer el movimiento aquí vamos al piano ok estamos ya aquí en el piano entonces vamos a escuchar la secuencia que hicimos hace unos momentos entonces como lo voy a hacer voy a tocar ya todo de corrido ok no voy a decir nada para que se pueda precisamente para que puedan escuchar y percibir las sensaciones que las familias en punto de tonal y voy a bueno yo voy a ir haciendo los cambios cada cuatro ok entonces yo empiezo a tocar cada cuatro cambio no digo nada para que ustedes pongan atención a las sensaciones ok entonces vamos a comenzar do mayor que se puede escuchar y no no Amén. ¿Ok? Entonces, ahí está. Resulta una secuencia bonita. ¿Ok? Ahora, este como tal es la pura secuencia de acordes. Entonces, como decíamos en el video anterior, lo que se haga con esto ya depende de cada quien para lo que lo quiera usar. ¿Ok? Entonces, no sé, a mí se me ocurre ponerle algo como esto. De mayor. De mayor. De mayor. De mayor. De mayor. De mayor. o así tipo baladas. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Pero igual, esto lo pueden hacer con cualquier tipo de acompañamiento, de estilo, de género, donde sea, puede aplicar la secuencia, ¿ok? Entonces, esto lo dejo hasta aquí. Esta parte, ya vimos cómo se hizo, ya se escuchó todo el nuevo video. Entonces, ya no quiero que se haga más largo esta parte. Llegamos hasta aquí. En el siguiente video hablaremos de un perro alargando, en el siguiente video hablaremos de tener la sustitución de acordes, ¿ok? Y ya no voy antes de que el perro siga alargando más. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.